Universitario entiende que Oriente Petrolero es rival directo y por tal motivo pretende nacerse de los puntos en disputa. Los javerianos cuentan con equipo base intacto, pero Bejarano, Fierro y Centeno fueron postergados para la próxima semana por expulsión y salud respectivamente. No, sí, claro, sabemos que Oriente es un rival muy difícil y bueno, trataremos de hacer la cosa bien, de mi parte y del equipo también. Creo que con el trabajo que está haciendo el profesor Hoyos, yo creo que Oriente trata de buscar una identidad. Para jugar en Sucre, Oriente recupera a Ricky Añez, Hugo Fernando Sousa, Pedro Azogui y Mariano Brau. Y bueno, sí, de posición del profe, pero bueno, hay que trabajar y el profe verá si estoy para jugar o si no a esperar. Los únicos descartados son Mauricio Saucedo y Alcides Peña. Precisamente el técnico refinero debe definir al sustituto del atacante. Aparecen como posibilidades Alberto Pinto y José Alfredo Castillo. Vamos a ver quién puede llegar a ser, qué modificaciones podemos hacer, pero realmente hoy los veo preparados a todos.